Vamos a empezar por lo que sería la mirada optimista. Es la mirada del Palacio de Hacienda y tiene que ver con las estadísticas que se conocieron hoy que están vinculadas a la industria. Hoy el INDEC dio a conocer el índice de la producción manufacturera. Lo que ves en pantalla es el escenario o la foto de la industria, del conjunto de los 16 sectores promediados de la industria en febrero versus el resultado logrado en enero. Y ahí lo ves, signo positivo, 2,4% de un mes al otro. Esa es la manera positiva de verlo, el medio vaso lleno. Ahora, vamos a hacer la comparación de la foto de febrero y analizamos esa misma foto comparada con la del mismo mes del año pasado. Y ahí ves una caída, como lo estamos viendo en pantalla, del 8,5%. Ahora, ¿por qué se reflota la idea de que en verdad es positiva la mirada? ¿Por qué el Palacio de Hacienda Caro cree que esto es positivo? Porque de 16 sectores relevados, en realidad 13 están mejor o menos peor. Si querés decirlo de alguna manera, hablando coloquialmente, que en enero. Y esas incipientes mejoras, combinadas también con el otro índice que se dio a conocer hoy, el de la construcción, que también marca una mejora importante, de más del 8% en relación al mes anterior, son lo que le da el argumento hoy al Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para afirmar lo que afirmó ayer en esta pantalla, en TN. ¿Qué dijo? Que lo peor ya pasó de la crisis. Se sostiene en base a esta mirada de las estadísticas, que es la mirada de comparación. Son mes contra mes, enero contra febrero, y enero contra diciembre. Y por eso argumentan desde el gobierno que la recesión tocó su piso en noviembre. Por supuesto, ¿qué pasa con los sectores y con la economía en la calle? ¿No lo ve? Porque la foto interanual, la memoria más emotiva que vos tenés de febrero, es que en febrero de 2018 estaba mejor. Y es así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!